Hola, ¿qué tal? Soy Óscar de Blico, Geek.com y estaba yo tan tranquilo con lo mío cuando me dije pues mira, voy a grabar un vídeo de unas pequeñas mejoras que le voy a hacer a mi impresora 3D, Ender 3. Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos otra vez y me dije yo, pues venga, vamos a grabar un vídeo, a lo loco. Lo que voy a hacer en concreto en este vídeo es montar el Octoprint para Raspberry Pi, para montarlo en Ender 3 y así podré controlarla por Wi-Fi. Porque hay una cosa que me rompe mucho las... Me molesta bastante andar con la SD, por la paloctro y eso. En concreto lo que voy a hacer es montar el Octoprint con la Raspberry Pi y así podré controlar mi Ender 3 con Wi-Fi, es decir, sin andar con la tarjeta SD por la paloctro. Pero tampoco me apetecía tener la Raspberry Pi montada en cualquier sitio o incluso una caja externa, lo que sea. Me gustaba algo más integrado en la impresora. Y bueno, ya hace un tiempo que la uso con Octoprint y la verdad es que es una auténtica maravilla. No voy a hacer una guía tampoco de cómo se instala el Octoprint ni cómo funciona ni nada, porque de esas guías hay un montón de ellas en YouTube. Lo que sí que voy a hacer es integrar la Raspberry Pi dentro de la Ender y además con alimentación directa. Porque hasta ahora la tenía una caja externa, como tiene todo el mundo, le enchufas una alimentación USB y va un poco por su rollo. Y no es una solución que me gustaba demasiado. Lo que quiero es que la Raspberry Pi se alimente directamente de la fuente de la Ender 3. Y ya veremos que no es algo muy complicado. Y de paso que estaba, me dije yo, pues mira, voy a cambiar de tema de cristal, porque la lámina esta que trae tampoco me convencía mucho. Y me cogí un cristal de estos de la marca Creality también, que tiene así como unas micro perforaciones. Y bueno, es un poquito más plano y más duradero que la lámina original que trae la impresora. Bueno, sin más dilación, empecemos con el meollo de la cuestión. Como ya te dije antes, ya hace un tiempo que tengo el Octoprint montado con una Raspberry Pi 3 B+, que además tiene Wi-Fi y eso me permite controlar la impresora por Wi-Fi. Y no andar ahí con la SD un lado para el otro y lo cual es bastante práctico y cómodo. Y encontré hace un tiempo esta pedazo de caja bastante simpática que monta todo el conjunto, lo que es la Raspberry Pi, detrás de la pantalla de la Ender. Y me parece una solución bastante elegante para que no ande la Raspberry por ahí tirada de cualquier manera. Y además no ocupe demasiado espacio y apenas te enteras de que está ahí. Básicamente no tiene mucha ciencia. La Raspberry está montada en un fócalo, eso sí, esa caja lleva un millón de soportes, o sea que prepárate si la imprimes. Luego si eso os dejo los enlaces aquí en la descripción a Zinkiverse para poder imprimir la vuestra. Lo primero de todo por supuesto es desconectar todo, fuente de alimentación, cable de corriente, todo para no hacernos pupa por si acaso. Y bueno ya que estaba también le saqué unos plásticos que andaban por ahí aún de serie y bueno pues está está simpático. Bien, ahora viene lo interesante porque la Raspberry Pi está ya montada dentro de su caja y tiene un acceso por un lateral para conectar la alimentación micro USB. Para eso voy a usar un regulador de Pololu de tipo Step Down. Realmente es una placa muy sencilla, tiene una entrada y tiene una salida. En la entrada le metes un voltaje y por el otro lado tienes una salida fija de 5 voltios hasta 3,2 amperios. Más que suficiente para una Raspberry Pi 3. Al contrario de los otros reguladores pues este es un poco más eficiente y no se va a calentar tanto como un regulador lineal que son los típicos el M7805 o cosas así que básicamente disipan todo lo que sobra en forma de calor y lo hacen bastante bien. De hecho se calientan bastante. Este en concreto es mucho más eficiente y puede llegar hasta un 95% de eficiencia así que no está mal. Y además este regulador lo podéis encontrar en nuestra tienda que veis aquí en el enlace aquí arriba y también en la descripción por si también queréis hacer el mismo montaje que yo. La idea en principio es que este pequeño regulador como es bastante chiquitín pues tiene unos agujeritos muy pequeñitos. Entonces me dije yo que era una buena idea coger una broca de 3 y aumentarlos un poquito para agarrarlo con un tornillo de métrica 3. Y claro fue cuando me di cuenta que la PCB pues rompe porque el agujero es muy grande y que quiero hacer así que bueno. En fin. Yo sigo con lo mío y tiro para adelante. Al final meto un tornillo de métrica 3 con una contratuerca y una bandera. Y se supone que esta idea brillante pues es atornillarlo en la caja impresa y debería aguantar sin mayor problema. ¡Qué brillante idea! Y bueno pues también preparo unos cables para poder luego conectar a la fuente de alimentación y unos cables de tipo DuPont para conectar directamente a los pines GPIO de la Raspberry Pi y de los pines macho que tiene el propio regulador. Así que me pongo una sola obra. Y como puedes comprobar cuando llega la hora de verdad me di cuenta efectivamente que no coge en su sitio. Y sí efectivamente cuando ya tenía todo listo voy a meter la caja y efectivamente me di cuenta que el regulador donde lo puse toca contra el perfil de la Ender 3. Bueno son cosas que pasan que le vamos a hacer. Bueno no pasa nada porque ya sabes que las vidas son tus amigas así que nada paso del tema del tornillo. Le meto una brilla y seguimos para adelante. Bueno una vez que lo tengo todo agarrado con bridas pues básicamente me busco un poco la vida para que no toque contra ningún sitio. Tampoco quería enroscarlo en cinta aislante ni nada así que se me ha ocurrido pues agarrarlo con otra brida. Como no al cable que viene de nuevo a la pantalla de la Ender 3. Y con esto y un bizcocho pues básicamente es todo. Ya veis que la conexión es muy sencilla. Se conecta a la fuente de alimentación. De la fuente de alimentación se coge los puntos de 24 voltios que es una fuente de 24 voltios. Y cogemos y los metemos directamente a la entrada del regulador. Y de la salida del regulador 5 voltios se meten a los GPUs de la Raspberry Pi. Luego por supuesto pues si haces el mismo montaje intenta que quede algo más fino que el mío. Pero básicamente la idea es esa. Luego simplemente pues nos queda conectar el cable USB que viene del Raspberry Pi hacia la entrada USB de la Ender 3 para poder controlarla con el Octoprint. Bueno pues ya veis que realmente es muy sencillo. Todo depende de cómo quieras integrar la Raspberry Pi dentro de tu impresora. Esto funcionaría lógicamente pues no solo con la Ender 3 sino que con cualquier impresora que funcione con Octoprint. Y el montaje es extremadamente sencillo. Tuve que soldar los pines del regulador pero básicamente es conectar dos cables de entrada de la fuente y dos cables de salida para la Raspberry Pi. Así directamente cuando encendes la impresora la Raspberry también tendrá alimentación y podrás utilizarla tan pronto arranque el sistema operativo. He hecho algunas otras mejoras también que os enseñaré en otro vídeo. De momento lo dejamos aquí. Así que por supuesto no dejéis de visitar nuestra web en BricoGeek.com donde encontraréis un montón de cosas chulas interesantes y también el regulador que he usado en este proyecto. Y por supuesto si quieres ayudar a este canal no dejes de suscribirte, dale al botón de like si te ha gustado, dale al botón de like si no te ha gustado y todas estas cosas que se tienen que hacer en YouTube. Así que de momento nada más. Me despido. Por supuesto ser felices, friquear muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.